hola buenas a todos bienvenidos a mi canal el que ven y el mundo de las máquinas hoy el euro train simulator 2 vale esta ruta vale vamos a hacer súper rápido vale de oxburg hasta stuttgart noche vale el tren bombardier cercanías la oda muy bien ha nevado claro la nieve esta vez vamos a hacer un viaje nevado vale esta vez espera stuttgart aspira vale augsburg vale bien entonces comencemos el trayecto sobre la nieve hombre con lo que hicieron miro entonces el munich y augsburg son las primeras paradas entre tres paradas vale de munich augsburg intercambio y después de augsburg a stuttgart también y después hasta cada país también después de parís a broseras ya es su última parada y después de parís y cuqueles calais también y después ya londres final vale que frío es uff hace frío es está todo blanco 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 y parece con los inseveria de rusia guau stuttgart guau stuttgart vale 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 comencemos el trayecto venga ahora ahora era lo mismo que tiene dos plantas como los de tgb duplex y también algunos los trenes de cercanías vale mientras el tgb del tren bala de que tiene dos plantas solo es tgb vale ahí ya dirección parís y los bruselas y londres y ahí a augsburg dirección a munich a la ciudad de alemania es estamos en el campo en el país alemán vale en la real en españa pero este país estamos en este juego que está en el país de alemania blanco blanco man blanco es todo blanco es muy helado de dos sitios a súper helado es a estas mercancías que pasa los tres de mercancías lo dejamos atrás vale sus ya viene el tren sin la señal guau vale vale un montón de árboles parece con los de polo norte vale en fin viene el tren no sé cuál es si te lleve no se debe de estar igual los del polo sur antártica bien llegamos al ulm a ulm u lm si en la ciudad de alemania pero mira ya está comenzando a frenar los trenes 5 llevamos 5 minutos tarde no pasa nada yo creo que vale a veces pasa porque 2017 es el año que bueno va muy bien 2017 2020 es el año que se ha complicado en el mundo bueno por eso que el mundo puede acabar dentro de un montón de años así que no se gustaba para nada vale vamos a cerrar las puertas este no esta clase no la hemos terminado es este vídeo así que en español vamos a hacer en español ya viene el tren ya está ya está yendo ya está y y y y y y y Desbavance. Ya está aquí el tren, llegamos a Oxburg, así que gracias a este vídeo, eh, 2.21980. Bueno chicos, eso es todo, no se olviden de suscribirte, activar las notificaciones y si tienes alguna pregunta déjame un mensaje, si les gusta este vídeo déjame un like. Gracias a este vídeo, cuídate y hasta el próximo vídeo. Ya hemos terminado el tren de Augsburg, vale, de Stuttgart-Ausburg en la temporada de Nevada, vale, nos vemos en el próximo vídeo, cuídate, ahora sí que hasta luego. Adiós.